Vamos a platicar ahora con Lenín Pérez Rivera, él es candidato de la coalición Unidad Democrática Verde Ecologista de México al gobierno del estado de Coahuila. Don Lenín Pérez, gracias por recibir la llamada. Buenos días, Oscar. Un saludo a tu auditorio. Oiga, comenzar por el principio, ¿no? A ver, ¿por qué usted y Ricardo Mejía, que es el candidato del PT, se van por la libre? ¿A qué me refiero? Tanto el Verde como el Partido del Trabajo son considerados como aliados naturales de Morena, pues prácticamente en las elecciones estatales y para la federal, ¿no? Para el 2024. ¿Qué motivo tuvieron para romper las reglas? Se habla de conveniencia, otros dicen nos traicionaron. A ver, cuéntenos, ¿quién mejor que usted, don Lenín? Claro. Pues mira, en Coahuila ha habido un abandono de la dirigencia nacional de Morena para construir un acuerdo, un bloque opositorio y poder acabar con casi un siglo de gobierno del PRI. Un ejemplo muy claro. Desde el año pasado, mediados del año pasado, decidió el Estado de México, que está empatado con Coahuila en esta elección, la candidatura de Delfina. Acá en Coahuila postergaron la decisión hasta finales de diciembre, cuando ya estaban los tiempos encima para cerrar las alianzas. En una candidatura que generó mucha polémica por la forma en que se realizaron las mediciones, yo era precandidato a la gubernatura, fui excluido de poder participar en el proceso interno. Ricardo me había manifestado que la encuesta no está acorde a la realidad y termina saliéndose de la convocatoria y participando por el Partido del Trabajo. Pero yo te diría, a mí me parece que el año pasado hicimos una alianza con Morena en Coahuila, UDF, un partido estatal, el partido estatal más antiguo del país, tenemos casi 30 años de historia. Y en la elección federal, los dos distritos que ganó de siete en Coahuila, los ganó en la alianza con Unidad Democrática. Y si no, hubiera perdido los siete distritos en Morena. Pero justo eso, lo que nosotros recibimos a cambio fue una ingratitud total, jamás nos contestaron una llamada, un mensaje. Buscamos en muchas situaciones intentar platicar con el dirigente nacional, con Mario Delgado, y no tuvieron nunca el interés de recibir ni atendernos. Entonces, hoy, pretender responsabilizarnos a nosotros de que no haya una alianza, pues es una demagogia completa. No existió nunca una voluntad política de construir un acuerdo para Coahuila. Y para mí, pues es muy difícil, después de 22 elecciones que ganaron juntos, Morena, Petel, Verde, y luego que en Coahuila vayamos separados. En cierta medida, yo no creo que sea casualidad tampoco. Entonces, nosotros estamos luchando desde el 2011, hemos estado en las alianzas que han intentado sacar al PRI de Coahuila. En el pasado fuimos aliados de Acción Nacional, porque aquí era la fuerza política con la que podíamos lograr la alternancia. Lamentablemente, acá en Coahuila no representamos el 2% del padrón nacional, y es muy evidente el poco interés que tuvo la dirigencia de Morena por nosotros. Y hoy pretende buscar responsables, y cuando sabe que la ley ya no lo permite, a estas alturas están impresas las boletas, la ley ya no permite que se pueda construir una nueva alianza. Entonces, pues esta tarde se está anunciando la derrota contundente que va a tener Guadiana, porque además va a caer el libro en los impuestos, se equivocó con la caminatura, no construyó consensos, y eso es lo que está sucediendo con Coahuila, Oscar Mayer. Oiga, a ver, don Lenin, están llegando ya comentarios, preguntas, dos en el mismo sentido, y se la pongo en mis palabras. A ver, dice, tanto Ricardo como Lenin saben que no tenían ninguna oportunidad de ganar la elección, uno como candidato del P, otro como candidato del Verde y esta Unidad Democrática de Coahuila. Dice, repíteles la pregunta, ¿por qué, por qué se van por la libre? A ver, usted sabe que no tenía chance de ganar, ¿no? Bueno, regreso a platicar con Lenin Pérez, candidato de la coalición Unidad Democrática de Coahuila y Partido Verde, Partido Verde, que es, pues ha sido un aliado natural de Morena en las elecciones estatales y obviamente, supuestamente, todavía en la federal. Pero le preguntaban del auditorio, don Lenin Pérez, ¿usted sabía que no tenía chance de ganar yendo solo? Adelante, don Lenin. Bueno, yo te diría, Oscar Mayer, soy el único candidato de gobernadores que están participando en este proceso de la oposición, que él ha derrotado el PRI en cinco ocasiones. Soy diputado federal, diputado local, dos veces alcalde del municipio de Coahuila. Yo participo en los procesos siempre con la firme convicción de que puedo ganar. Pero también, por otro lado, pues no vas a donde no te invitan. O sea, con nosotros no hubo nunca una invitación a dialogar, como estaba hace unos minutos, que nunca nos recibieron, que nunca dialogaron con nosotros. Y faltando horas para el cierre de las alianzas, armamos una alianza que, cuando yo platicé en diciembre, el 15 de diciembre, con Armando Guadiana, nos dijo que no estaba de acuerdo Mario Delgado con el atractamiento donde se iba a encabezar cuatro distritos. Entonces, por eso insisto en que la alianza no se consolidó en Coahuila porque no se tomó con seriedad establecer los tiempos para construir un acuerdo tan grande como lo es una candidatura de la gubernatura con sus candidatos a diputados, cumpliendo con la paridad de género. Entonces, la responsabilidad de lo que sucedió en Coahuila fue el desinterés de la Diputación Nacional de Morena de sentarse a dialogar con los partidos que hoy reclama, quiere que declinemos y que implicaría que los partidos de la Unión, que hay que ver que se quedaran diputados en el Congreso, lo cual es totalmente inviable, es que no hay que ver. Bueno, esto lo voy a poner en mis palabras. Dice, tanto Lenin como Ricardo estaban conscientes que solos no podían ganar, pero por lo menos iban a afectar en demasía al candidato de Morena, le hace el señor Guadiana, Armando Guadiana, para favorecer al candidato del PRI. Pues eso sí lo sabía, si no vamos a ganar, por lo menos, si no nos quieren, pues por lo menos se van a acordar un poquito de nosotros, ¿no? No, mira, yo creo que lo que juega también es una responsabilidad en el cambio que tenemos para Coahuila. Para mí, en lo particular, Armando Guadiana, no representa un cambio en sentido positivo para nuestro Estado. Es un Estado con una enorme desigualdad social, con más de un millón de coahuilistas en la pobreza, con una enorme corrupción y que tenemos el Estado más endeudado del país. Y pues nosotros estamos haciendo nuestra lucha con nuestras propias convicciones de luchar por la alternancia. He estado en las alianzas desde el 2011 intentando, en el pasado fuimos aliados de Acción Nacional, porque era el partido con el cual se podía lograr la alternancia para Coahuila. Aquí en Coahuila está plagado de PRI, esta es parte de la época de Rubén Moreira, que son del equipo de Armando Guadiana, que están ahí. Para nosotros representa lo mismo, no representa un cambio. También se trata de que el cambio que necesita Coahuila sea para favorecer a nuestro Estado, no para que las cosas se empeoren. Pero usted, ¿cómo le van a hacer usted y Ricardo Mejía para lograr ese objetivo? Si obviamente no van a ganar la elección. Pues el tema aquí es que el desempeño del candidato de Morena tiene una caída libre en los impuestos. Esto es un recómodo importante. Tenemos claro que sí es el vacío del premio nacional y que las condiciones se ponen pues arriba, fractura de la izquierda. Pero no fue responsabilidad de nosotros el que no tengamos reconciliado un bloque opositor. A ver, mire, esta está buena, de Monclova. Dicen, obviamente no van a declinar a favor de Guadiana. ¿Lo van a hacer a favor del candidato del PRI? No, jamás. ¿No? Entonces, o sea, ¿no van a declinar a favor de nadie usted? Y bueno, si le pregunto a Ricardo, me va a decir, pregúntale a Ricardo. ¿Usted no declina a favor de nadie? ¿Se queda tal cual, aunque obtenga un porcentaje mínimo de los votos? No, no va a ser un porcentaje. Estamos creciendo en nuestras mediciones. Pero mira, aquí en Coahuila se sabe. La persecución política más pública del gobernador de Coahuila fue contra su servidor. Ese es un opositor permanente, lo sabe Coahuila. Las acusaciones que hoy hace varios lados son muy ingratas y muy responsables, porque hemos dado la pelea siempre contra el PRI en Coahuila. Nosotros lamentamos mucho, nos duele mucho el que no se haya generado un bloque, pero no puede ser a costa de un desinterés que se tuvo, y una falta de búsqueda de consensos reales, el que hoy quiera sacrificar a Unión Democrática y al Verde, o al Partido Estado en su momento, que así lo consideran, porque ellos son los responsables de lo que está pasando en el Estado. Se equivocaron con la candidatura, están desesperados porque está cayendo Armando Guayán en las encuestas, y hoy quiere pretender encontrar culpables. Y eso es algo que la historia va a juzgar. Nosotros vamos a dar una pelea fuerte. Tiene que haber contrapesos en Coahuila para acabar con este autoritarismo, con esta corrupción descarada que se vive en Coahuila, y nosotros estamos dando la pelea por tener una lucha que tenga representación importante en Coahuila. Entonces, a ver, y si no me corrige, sería el objetivo de Lenín Pérez allá en Coahuila. Vean, marqué bastante bien, aunque no gané, y espérenme y nos vemos en seis años. Pues yo, en estos momentos, estoy pensando en este proceso electoral. Pero aquí, don Lenín, ¿a poco piensa que lo puede ganar en serio? Pues yo, yo recuerdo el dos mil dieciocho, señor Mario, en el tsunami del presidente Andrés Manuel, fui teniendo a diputado federal, en todas las encuestas me ponían en el tercer lugar, le gané a Morena y al Pí por más de treinta mil votos. Fui el diputado más votado de Coahuila. Entonces, en ese sentido, mi experiencia, mi participación pública en cinco procesos que los he derrotado siempre, yo tengo una condición firme de que lo vamos a lograr. Y si no, pues ahí sienta un precedente para eventualmente ganar la elección en algún momento, ¿no? En seis años o cuando sea, pues eres tú muy joven, ¿no? Todas las campañas, todas las campañas tienen la posibilidad de un posicionamiento, de un crecimiento, pero lo importante aquí hoy en nuestro estado, y esa es nuestra lucha desde el 2019 terrenero, es que pudiéramos sacar al Pí de Coahuila. O sea, la única posibilidad que se puede dar en términos legales es que Guadiana y Najía se suben a la alianza del Real de USA, y si realmente les interesa sacar al Pí de Coahuila, pues que entonces generemos un poco con nosotros, pero no lo van a hacer porque tienen enormes soberbias. Oiga, entonces, dígame si estoy bien o mal, el mensaje de Lenín Pérez, en caso, en caso, bueno, así lo pongo entonces, en caso de no ganar la elección para la gubernatura, nos vemos en el 29. Pues el 29 está muy lejos, Oscar Mario, yo diría que estoy pensando en seguir construyendo partido, Unidad Democrática es el partido estatal más antiguo de México, tenemos tres días que es un modelo político exitoso, y bueno, pues estamos trabajando porque la izquierda en algún momento gobierne Coahuila, y ojalá que sea en este año, y si no, pues estaremos luchando en el 29 para seguir tratando de provocar esperanza a los gobiernos que están hartos y cansados de los gobiernos del PRI. Ratifica, no, ratifica Lenín Pérez, no va a declinar a favor del señor Guadiana. Yo no voy a declinar de manera contundente. Es un hecho, es un hecho, es un hecho. Es un hecho, no voy a declinar porque para nosotros no representa a Guadiana, el cambio de Coahuila necesita. Entonces, si no gana usted, ¿da por hecho que gana el candidato del PRI, el señor Jiménez? Pues, antes nos entregaron la encuesta de Varela, tampoco esa ventaja tan amplia que se manejen en muchas encuestas no es verdad. Si no gana usted, ¿quién gana? Si no gana usted, ¿quién gana? Si nosotros no ganamos, seguramente que por la caída de Guadiana, la actividad la tiene hoy ligeramente el candidato del PRI. Sí, eso es lo que nosotros tenemos en las tarotas de mediciones. Don Lenín Pérez, yo le agradezco que haya recibido la llamada. Al contrario, te agradezco a ti la oportunidad de saludar a tu auditorio. Gracias. Lenín Pérez, candidato por el Partido Verde y este otro que se llama Unidad Democrática de Coahuila, que es local, ¿no?